Scranton recibió un dividendo de 266 millones de estas dos filiales, que son BPC y Jaema. A día de hoy, el 100% del control es de Scranton, pero Grifols las consolida en sus cuentas. ¿Por qué? Porque tiene un derecho para comprarlas en un futuro. Y eso, por las reglas contables que hay, les permite poder consolidarlas en sus cuentas. Es decir, por ese lado no hay nada ilegal. Entonces, tenemos esta noticia que salió, donde se hablaba de un dividendo de 266 millones pagado a Scranton por parte de esas dos compañías, BPC y Jaema, que se refería a los dividendos de los últimos cuatro años. Y decían que no se les había pagado dinero. Entonces, tú me dirás, Ciprés, ¿y cómo se les ha pagado? Pues sí, ¿cómo se les ha pagado? Pues porque hacían cash pooling. Cash pooling es compartir la tesorería. Es decir, la tesorería de BPC y de Jaema estaba compartida con Scranton, estaba en el lado de Scranton. Y entonces, básicamente, es en plan, bueno, tenía estos millones tuyos de tu tesorería en la mía, pero ya me los quedo. Entonces, eso es el dividendo. Eso es lo que pasó.